En Playa de Aluz, recordemos esto en Algarve, en Portugal. Ya hace unos días, Laurentiu Codin, que es un preso que coincidió en la cárcel con Christian Beckner, que recordemos es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, esto según la policía alemana, declaró ante la fiscalía y Codin señaló que Beckner le reveló que cuando se encontraba en un complejo de gente adinerada, dice él, esto en Playa de Aluz, supuestamente ahí también en ese sector se había quedado la familia de Madeleine, con los dos padres, cierto, más los dos niños, dice que escaló un balcón y se llevó una niña. Parte de lo que mencionó dijo que había estado robando en una zona de hoteles de lujo donde se hospedaba gente rica cuando suceden estos hechos. Esto es un relato que le entrega la fiscalía al que tuvo acceso. Y ya lo vemos aquí a un costado a él y esta es una de las frases que destacan, cierto, en la prensa. Dijo que estaba en una zona de hoteles donde vivían personas ricas, había una ventana abierta y él entró. No pudo encontrar dinero, pero sí una niña y luego se la llevó. Un relato que la verdad coincide, cierto, con parte de las teorías y las hipótesis que también tiene la policía de Portugal, también la policía británica con respecto a este caso, ya que piensan que quizás la verdadera intención de la persona que termina secuestrando a Maddie no era precisamente llevársela a ella, sino que es un momento que aprovecha una vez que entra a robar y ve a la niña sola. Recordemos que sus papás estaban cenando con unos amigos cerca de ese lugar. Revisemos otra de las frases que menciona Codín, que también está siendo bastante importante para la investigación. Dice, hablaba de una niña, no sé lo que dijo, si era verdad o no, claro, porque es un testimonio que solamente se lo dio a él. Dijo que tenía un autobús y que se la había llevado en él. Me habló de dos niñas, dijo que se había llevado a una, tuvo sexo con ella, pero no la mató. Son palabras durísimas, cierto. Hay que recordar que la fiscalía durante harto tiempo barajó la posibilidad de que la niña derechamente esté muerta, pero estas son palabras que hay que siempre tratarlas con cuidado, porque no sabemos si se trata de algo verdadero o no. Además, también hay que mencionar que se estuvo esperando mucho tiempo el relato de este hombre y que él lo que hace en un principio es decir, no me acuerdo de nada, después se dirige a su hora de almuerzo, vuelve y dice, ahora sí quiero declarar. Y eso, la verdad, es que causó bastantes dudas de parte, por lo menos, de la fiscalía. El compañero de celda de Wagner esgrimió que este nunca le dijo nada sobre si había matado o no a Macán. Ahora, una experta forense y criminalística explica en declaraciones recogidas por Canal Sur que no hay una sola evidencia forense de secuestro. Así que, bueno, ahí hay diferentes caminos, cierto, ninguno lleva a nada. Lo sabemos, incluso estas imágenes que estamos revisando de las últimas indagatorias que se realizaron cerca de un embalse ahí en ese sector en Portugal donde la niña había desaparecido. Se vació prácticamente el embalse, Flo, y no se encontró absolutamente nada. Es un enigma, uno de los más importantes, seguramente, cierto, que más personas lo conocen a nivel mundial. Bueno, pero ¿quién es Christian Wagner? Este es el principal sospechoso porque, por su parte, ha sido señalado, sabemos, en múltiples ocasiones como un criminal reincidente con un pasado oscuro. De hecho, en 2020 fue nombrado formalmente sospechoso en el caso de Madeleine, aunque hasta la fecha no se ha emitido una sentencia definitiva sobre su responsabilidad en la desaparición de la menor. La justicia ha abierto múltiples investigaciones contra Wagner, pero sigue pendiente de probarse su implicación en varios delitos, entre ellos la desaparición de Madeleine. Acá tenemos algunos datos. Bueno, esta es una de las pocas fotografías que existen de él, hay como más o menos menos de 10 al menos. Esta es de cuando compareció en uno de los juicios. Y revisamos. Acá dice 45, pero es 47 años ya la información actualizada. Dice que vivió de forma regular en Portugal a partir de 1995 hasta el año 2007. Es súper importante este dato porque justamente vivió en el lugar donde suceden los hechos y en la misma fecha donde también se le pierde la pista a la pequeña Madi. Después dice, vivía de trabajos ocasionales relacionados con el turismo y perpetraba delitos contra la propiedad, robos en hoteles y apartamentos. Claro, ya las autoridades lo tenían bastante, lo conocían, ¿cierto? Porque era alguien que robaba bastante en ese sector. Además, dice que ha acusado por la Fiscalía de Alemania por cinco delitos sexuales ocurridos entre diciembre del 2000 y junio del 2017 en Portugal. Eso se los voy a detallar más adelante, pero creo que pasemos a revisar parte de las declaraciones del fiscal que está a cargo de esta investigación que entrega más antecedentes sobre este personaje. Bueno, son tres acusaciones de violación y dos por abusos sexuales en grado grave. En el primer caso, su víctima fue una irlandesa de 20 años, pero ¿por qué ahora él está preso? Porque está preso actualmente por el crimen de una señora de 72 años. Así que la verdad, esa es la primera, la principal línea que se está investigando y ojalá, ¿cierto?, que después de tanto tiempo se le pueda dar la tranquilidad a la familia necesaria para que puedan saber qué fue lo que finalmente sucedió con esta...